Lesión en ligamentos alejará a Lionel Messi de los siguientes partidos El astro argentino Lionel Messi sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo derecho en la final de la Copa América que le tendrá baja como mínimo en los dos próximos partidos del Inter de Miami, confirmó el equipo de la MLS Capitán Alvis Celeste tuvo que ser sustituido en el minuto 66 de la final del domingo en la que Argentina se impuso por 1-0 ante Colombia con un gol en la prórroga de Lautaro Martínez Tras abandonar el césped cojeando, Messi rompe un llanto al sentarse en el banco del Hard Rock Stadium de Miami donde se le pudo observar una enorme hinchazón en el tobillo En un escueto parte médico, el Inter confirmó este martes que su estrella ha sufrido una lesión en los ligamentos del tobillo de su pierna derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.